Saluden ahí, Benji Ahí saluden, para su mami, su papi Benjamin, para acá hijo Benjamin Ya para allá Hay saludos, saludos Cuidado, baby, cuidado, párate, párate No te desesperes, no te desesperes Ok, tranquila Cuidado, Benji, Benji, no puedes así ¿Estás bien, mami? ¿Estás bien? Bota, sí, bota, bota, bota. Benji, Brian, Benjamin.